¡Muy buenos días a todos ahí! ¡Fuera! ¡Bienvenido a Top Gun de Dua Loca! ¡Bienvenido chicos hasta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar en fin compañeros de la Metalurgia! ¡Madre mía que combate ayer! ¡El Duscloth muriendo! ¡Me he quedado una vida más la vida cero! ¡De verdad! ¿Quién dijo que es lo que estaba ganado después de haber ganado a Free Quadri? ¡Estoy en la mierda absoluta hermanos! Pero bueno, aún nos queda lo que viene siendo la recta final o la última vuelta mejor dicho porque la recta final es lo que viene siendo el último combate aún queda en la calle victoria que va a ser bastante complicada y por supuesto la pelea contra Frigo, la última pelea contra Frigo que es el, no Frigo, Frigo Adris, sino Frigo el rival y luego la liga Pokémon Estoy bastante nervioso porque el equipo que tengo no es que sea espectacular tampoco es malo, 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 malo del todo y también mucha gente me ha dicho que Nenic, que tengo la MT poder pasado y no os acordáis hermanos de que la quité o sea, se la dio a un Pokémon para que la prendiera por lo tanto no la tengo chicos hay mucha gente en los comentarios Fola que tiene la MT poder pasado pues hermano, que no la tengo o sea, que no la tengo aún así, he leído en los comentarios de que Nenac sí que evoluciona subiendo un maldito nivel es decir, a nivel 46 Piloswine evoluciona a Mamoswine porque estamos en un Randlock en los Randlock no hace falta que tenga este ataque para evolucionar o sea que, lo cual es bien porque vamos a tener un Mamoswine si todo va bien, imagínate que está bugueado y que sí que necesito que aprenda eh, poder pasado espero, quiero y deseo que no así que nada ponte el repelente nos ponemos malos a la obra porque lo que se viene va a ser temegundamente difícil así que repelente por favor repelente esto de 29 es repelente, ahí está lo usamos y vamos para allá no le he peleado porque tampoco está o sea, quiero decir tampoco vamos tan bajos de nivel Hotrix va bien Nerak va bien Facundo está un poquito por debajo quizá Ura está por debajo y Nenic también está pues al mismo nivel que Facundo quizá sí que puede haber revelado algo más eh, victoria tiene que estar si o si como prosti de meos eh, dentro de este calle de victoria así que tampoco voy tan, 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 tan mal tampoco quiero estar ahí a nivel de 50 y pico porque si no no sería nada pero que nada gracioso por cierto en los comentarios me tenéis que decir en qué nivel está la liga de Pokémon porque no tengo ni pajolera idea en fin venga, utiliza no tengo 3 parrocas en serio tío tengo todas las meos y no tengo 3 parrocas Golduck Golduck ha perdido 3 parrocas no apto Nerak no me jodas Nerak, que quito ¡Ah! bueno, venga voy a quitar voy a quitar cabezazacen por los loles porque tiene Facundo cabezazacen pero si no si no pues como que no de hecho vale, da igual da igual hermano ya quitaremos semeos y tal antes de en el combate bueno, en el combate no en la preparación para la liga Pokémon donde voy a tener que capturar Pokémon, etcétera, etcétera vale, vamos a pillar ese objeto que lo mismo es yo que sé la MT poder patado o algo así por el estilo yo que sé llámame loco he fío por allá a ver que me sacas compañera Gymnash Pansy Gymnash Pansy Beloson wow Beloson venga, sofoco para tu casa mal de ojo bueno, no sentencia que sweet es ah la sentencia que tengo la de tipo hielo de hecho debería de quitarla debería quitar la sentencia y poner la sentencia normal en vez de tipo hielo que sea de tipo normal porque es mejor Rejigigas no me rayes Rejigigas ¿really? Rejigigas ¿really? cuidado, eh sentencia polla nociva cuidado, eh cuidado que esta Rejigigas vale, me quita mierda vale, no me envenena lo cual es bien sentencia le he quitado una basura, eh vale, más sentencia reducción no me jodas, eh no me jodas, eh a ver, si un Rejigigas se reduce da igual sigue siendo grande porque Rejigigas es grande de por sí no lo falles, tío una reducción y ya lo falla, tío es real esto es real hola verás, me envenena, tío verás como me envenena verás como me envenena crítico ¿me envenenas? no sentencia, golpea vale, uno más una más una más y ya estaría sentencia para tu casa ahora golpeo antes ok ok, ok no voy a decir que no la verdad en fin, venga Rejigigas para tu casa madre mía madre mía por un momento digo verás tú como al final este me la lía me rayo y me cago en la cona vale, crobat hombre, pues seguimos luchando tengo sentencia de tipo hielo ¿qué quieres que te diga? sentencia otra vez pues claro que otra vez sentencia y para tu casa pues no eh, otra vez rapidez aguántalo Jotrix aguántalo, lo aguanta bien sentencia para tu casa bien, joder Jotrix sacándosela hermanos Jotrix sacándosela ¿cuánto le queda? porque el repartir experiencia lo tiene nuestro querido el mamut chiquitito ¿verdad? el mamut chiquitito tiene el repartir experiencia y le quedan casi 5000 puntos de experiencia para subir así que le queda un rato pero vamos ya te digo yo que hoy sube a nivel 46 aromaterapia ya podía haber sido terremoto hiperrayo lanzallamas llamarada no sé algo espectacular no aromaterapia aromaterapia eso es lo que necesito yo la verdad una terapia para no cagarme en la cona de todo lo que queda de calle victoria y de todo lo que queda de liga Pokémon la verdad para ganar este maldito es el que menos me preocupa aunque hay que decir que coño tener un mamut Wayne para la pelea contra Frigo creo que es bien es bastante bien aunque 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 no me tiene que preocupar o sea no me preocupa la pelea contra Frigo lo que me preocupa es el maldito lo que la maldita liga Pokémon lo que es el juego en sí porque si consigo ganar la liga Pokémon es lo que lo gano por lo tanto empataríamos a dos dual locks quiero decir Frigo me ha ganado dos dual locks yo le he ganado uno y quedaría este que sería el empate lo cual el tercero va a ser o sea el quinto mejor de hecho no el tercero que no sé ni contar sería espectacular no lo siguiente hermanos vale con tres habíamos peleado ok que hay aquí wow cura total wow increíble la cura total la verdad espectacular maravilloso impresionante venga baja por aquí compañero no sé por dónde ir la verdad sé que esta calle Victoria es tremenda grande larga y dura eso dijo ella en fin perdón 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 no puedo parar de hacer ese chiste tíos no puedo parar de hacer ese chiste madre mía cortadme lo que viene siendo lo que tengo entre las rodillas a ver máximo referente ahí está voy a poner este caso a más con facundo de primeras que somos lones o fuera nos vamos para allá a ver que me sacas peliverde y a ver si puedo ganar 5000 puntos de experiencia para dárselos a nuestro querido amigo de los niños el mamú chiquitito a ver que me sacas peliverde escribe Scott Vaporeon ah pues mira tengo latigazos de puta madre loco de puta madre vale quítale la tablerada al Porygon repeat with me quítale la tablerada al Porygon vale nido queen vamos a cabecear cabecear le mata no puño trueno me paraliza joder impresionante tío impresionante que me haya paralizado de verdad eh a vosotros no os parece impresionante que me haya paralizado que me haya paralizado a mi me parece acojonante tío de verdad te lo digo eh tengo cuatro cuerdas subidas voy a utilizarla porque no o sea no puedo no tener a Slaking sin paralizar eh o sea lo siento o sea paralizado perdón tengo que tenerle sin paralizar si o si porque Slaking es como el seguro de vida si me viene un combate que es muy complicado pum Slaking es el único que puede salvarme el combate sin lugar a dudas vamos a ver si tengo un repelente ah bueno es que está el 45 claro claro vale quítale quítale por favor te lo pido vale que es que la gente está agritando la pantalla ya quítale en la tablerada vamos a poner el primero para que los pokémons no me no me den la turra y así podemos continuar nuestra tremebunda aventura por esta gran calle victoria que es entre una mierda y una mierdista no realmente no está bien esta calle victoria creo que es de las mejores si la memoria no me falla eh porque la calle victoria de pokémon x es basura la calle victoria de alola es basurísima así que bueno por ahí arriba por donde es ojo aquí hay algo seguro vamos fijo 100% bueno digamos que no hay nada prefiero que no haya nada que haya una mierda de carta carta corazón corazón partió es lo que necesito yo el corazón partió vale por aquí yo que sé hermanos yo que sé que hay aquí fuenga fuerza nerak utiliza fuerza vale necesito utilizar la biciclota en serio la biciclota de verdad de verdad necesito una biciclota pues venga bici usar a ver ole a la primera ole a la primera vamos vamos ma voy vamos ma voy nada ha visto nada nadie ha visto nada como paso tío what como paso por ahí con la normal hay pokemon legendario hola 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 ah palquia huye 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 no puedo escapar puño me entero no puedo escapar no puedo escapar gracias 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 vale 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 ponte el repelente no tiene repelente ya hola no tiene repelente puesto porque me ha salido un palquia así de jajas de jajas hermanos de jajas rey y gigas palquia que es lo siguiente hermano que es lo siguiente en mi youtube xerneas que no está que no existe que es la calle de los legendarios esto que pasa que me ha tocado tío es que ni lo he leído es que ni lo he leído tío ni lo he leído de los putos nervios tío que era que era tío que era que era en serio que era table helada mini seta una ball no no se no se digo la master ball a lo mejor yo que se llame loco yo que se hermano yo que se quítate quítate la biciclota que es que luego luego no les lo osea me tiro media hora para coger ese objeto y luego al final no se lo que es vale pelea obligatoria o que pacha pues si pelea obligatoria parece o no que tengo de primeras a jotrix vamos a poner a nerak de primeras que somos que somos venga va es obligatoria es obligatoria si es que sabía yo se olía hermanos se olía que esta este combate era era de esos medio obligatorios verdad a ver que me sacas pelibordo escribe esteban pachirisu pues mira nerak va a poder con el machado me voy gigadrenado gracias 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 me había puesto un poquito tenso explode podría continuar con nerak aunque está bastante bajo de velocidad pero venga machada bilis machada y pa tu cancha machada y pa tu cancha vale jump plus sofoco de jotrix sofoco de jotrix sofoco de jotrix y pa tu casa vámonos si señor joder sin perder nada así me gusta venga golpea 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 victoria dame rumbo a la victoria mabúa ahí está tira para arriba perfecto tira esto perfecto obligatorio obligatorio no pues puede que si tengo a nerak no 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 ura probamos con ura a ver es que ura que ataques tienes hermano que ataques tienes hermano cuanto le queda al puto mamut por cierto oh 500 puntos de experiencia vale no me la voy a jugar con ura entonces a ver ura es que tienes ataques de mierda bueno tampoco tiene malos ataques que somos venga va a tome ahí está ahí pelea ahí pelea sabía yo que no que no me lo iba a poder saltar que no el siguiente me lo salto 100% como digo eh osea el siguiente que pueda saltar evidentemente si es obligatorio pues obviamente no me lo voy a poder saltar por la gorra no es tonto a ver que me escribe scarlet que me sacas que yo pues mira ura lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo me rayo eh lo mismo me estoy rayando eh latigazo ay 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 madre mía que es esto los legendarios loco que está pasando fuego sagrado veras si es que al final tenemos un problema tu y yo aguántalo no te queme no te queme no te queme no se quema latigazo son más rápidos dime que si si latigazo no tienes polla matarlo Facundo el mejor de este mundo Facundo matalo por favor te lo pido matalo ahí está si señor que ogre muerto de un golpe por el dios Facundo el mejor del mundo Lennox suba al 46 evolucionará hermanos es la gran duda cabuto pues de puta madre porque otro latigazo le mata vale evolucionará Facundo suba al 46 lo cual es mejor todavía 205 puntos de experiencia lo cual es perdón PS lo cual es bien que me sacas que me sacas evolucionas o no evolucionas que voy a decir no que me sacas evolucionas o no evolucionas vamos vamos si mamut guay vamos guay vamos guay vamos guay vamos guay el mamut chiquitito quería evolucionar evolucionaba y evolucionaba y no podía evolucionar ahí está hermanos el mamut chiquitito se ha vuelto enorme el mamut chiquitito se ha vuelto enorme a ver las estadísticas trampa arena evita que el rival huya ojo eh es que los ataques joder madre mía puedes tener peores ataques tío creo que es imposible tener peores ataques vuelo apto oh mamá oh mamá cascada a lo mejor también quítame rc defensa que es basura cascada dime que puedes aprender cascada por favor te lo pido no apto me cago en la santa cona tío me cago en la santa cona es que no hay nada tío cabezazo zen apto por los loles suele ser crítico hombre pues venga psicocorte mejor eh mofa masa cósmica tengo una puta mierda de ataques la verdad otra vez legendario no me lo puedo creer no me rayes pues si huye 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 no puedo escapar mira tío de verdad eh facundo huye no puedo escapar huye no puedo escapar huye no puedo escapar ha fallado tres rocas afiladas seguidas eh latigazo me envenena puño meteoro oh crítico el banano madre mía hermanos madre mía la alergia holy shit holy shit holy shit holy shit los palquias los palquias palquia que ogre reyjigas que esta pasando que esta pasando baboa que esta pasando cuerda oida evidentemente no soy giliponcio vamos a ir a curar joder estoy en la mierda con la alergia de verdad eh estoy en la mierda en la basura en la bazofia mira que tengo esto cao pum pum me chuto y estoy libre de mocos pero es que aún así y bueno libre de mocos entre comillas porque realmente no estás libre de mocos ni de coña ni de coña me quedan dos cuerdas subidas y no quiero utilizar la tipi de volver manualmente andando o sea no me apetece realmente no me apetece a ver pon el puto porigón de mierda el primero porque si no te aparecen pokemon salvajes y no me apetece estar lidiando con pokemon salvajes por la gorra venga máximo repelente vamos a pasarlo rápido me lo he echado creo que no me lo he echado es que hay uno puesto hermanos es que hay uno puesto a ver venga seflash 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 a ver repelente ahí está perfecto muy bien por aquí hay un objeto ahí que yo no sé ni cómo se utiliza ni cómo se coge ni nada pero me da igual vale por aquí pim 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 tira para arriba muy bien golpe roca generalítico aún sigo sin saber qué objeto he cogido ahí vale perfecto 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 si es que tampoco hemos pasado tampoco hemos avanzado demasiado es que entre combate y combate la concha de la lora vale contra este hemos peleado que era obligatorio y ahora vale no puedo ir para allá ¿no? oh my god ¿por qué no puedo ir para allá? en ningún momento podía joli moly vale a este me lo puedo saltar no te muevas no te muevas vale 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 hombre lo mismo es el típico viejo que me deja curar no lo voy a saber me la sopla ya me ha saltado uno el siguiente no me lo salto vale treparrocas ¿esto qué vuelve? ¿al inicio del juego o qué? no 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 es por aquí hay un karateka hay un karateka 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 me voy karateka se iba a decir saco un erat pero vamos con poligon que me la suda hola ¿qué tal? ¿qué tal? mi Pokémon sabe karate te aviso es muy bueno como sea legendario me voy de la vida golem ¿tu golem sabe karate? ¿tu golem sabe karate? pues mi Jotrix llueve hojas para tu casa venga baja vale repel 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 repelente échatelo por favor te lo pido no quiero mosquitos vale calle victory oh mamá empezamos con el surf vale hay un medium ahí que he dicho que no me lo iba a saltar pero 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 es que claro no me lo iba a saltar hermanos no me lo iba a saltar no me lo iba a saltar vale puedo ver el pasado el pasado fue bueno fue bueno gané a frío adri en el pasado hermano vale y un pluf joder pues para ver el pasado hermano acabo de ganar un jump plus y le mato de un golpe con sofoco hermano es cizor ura ura tiene puño fuego puño fuego a ver que hace el cizor paranormal lo aguanto bien con la polla puño fuego no le mata puño fuego drago aliento me la suda puño fuego bien ura eres dios bueno a ver me venía arriba 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 que luego hay gente en plan pero que dices de dios folagor eres imbozol pues no soy imbozol la verdad no soy imbozol a ver espérate ahí arriba puede haber algo ahí arriba puede haber algo interesante cascado ojo se viene al final de ruta se puede venir vale pues si que se puede venir al final de ruta oh combate doble ni de coña ni a palos ni a palos ni a palos a ver vamos a ver aquí hay algo Lodo negro Joder, ¿cómo sabía que había algo? Te voy a dar un síncope y he hecho aquí algo seguro Eh... Minuto 20 de vídeo Vamos a ver qué hay arriba de la cascada Y mañana peleo contra... O ese combate doble A ver, es que me estoy empezando a saltar entrenadores Y no me estoy gustando a mí mismo, eh Hay doble cascada aquí ¿Pero esto qué es? ¡Oh, mamá! ¡Megapatal! ¿Cómo lo puedo aprender? Nuestro amigo, el gorila Puede ser la hostia, eh No apto ¿Qué va a aprender? ¿Qué va a aprender este puto mierdas? Lo pudo aprender Ura Pero Ura tiene golpe Así que shit happens, ma bua Vale, lo dejo por aquí Y mañana... Mañana se vienen peleas Que vamos a llorar Mañana lloramos, hermano ¡Vale, por la mano, chicos! ¡Vamos a sacarlo por aquí! Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Venga, chicos, hasta la próxima ¡Adiós!